Hay un interés por parte de las élites globales por mantener a la población en un estado de pánico constante. Lo he explicado en varios programas. Ya no estoy hablando de pandemia ni de la guerra de Ucrania, de esto no se habla en los grandes medios, pero toda operación de este tipo se diseña según manuales de manipulación y control social de manipulación de masas. Esto es más viejo que el tabaco. Desde el siglo XIX todos los ejércitos emplean operaciones psicológicas y se emplean contra la población nacional. No contra la enemiga solamente. Lo hemos visto con la pandemia, lo hemos visto con la guerra de Ucrania y ahora también con el tema de los globitos. Y luego en el tercer lugar también hay un tema más espinoso que muchos califican de conspiranoico pero que también es muy real. Es que hay un plan también surgido en Fermizas Mentes, ingenieros sociales que promueven eso que se denomina ahora el gran reseteo, que es dinamitar las creencias religiosas mundiales usando para ellos este tipo de fenómenos. En los últimos años hemos visto muchas desclasificaciones de documentación militar y ayer dabas en una clave, te estaba escuchando ayer en el programa y decía esa es la clave, ¿no? Cuando nos decían no, es que por primera vez en rueda de prensa o se ha celebrado una rueda de prensa para decir que se había detectado un eco en un radar, que habían salido cazas y que luego no había nada. Esto no ha sucedido nunca. Siempre se intenta ocultar. Por lo tanto, cuidado porque aquí estamos en una operación, insisto, de manipulación psicológica para generar terror, para generar pánico y sobre todo para derribar un poco esos valores que nos hacen a todos, bueno, pues ser un pueblo, ser amigos, ser hermanos y fijarnos más y depender más de los poderes públicos. Y esto está sobre la mesa también.